Continúan las crecientes e inundaciones en Zaragoza, España. Dramáticas imágenes de conductores atrapados en sus vehículos. La fuerza de la corriente arrastró con facilidad los coches. Se han llevado a cabo más de 100 operaciones de rescate. Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, dijo que ha sido una lluvia extraordinaria, torrencial y para nada normal. Hay daños materiales por millones de euros. El trabajo de los bomberos y rescatistas ha sido admirable. Aquí rescatan a una mujer de edad avanzada. La fuerza de la corriente arrastró con la corriente arrastró con la corriente arrastró.